hola chicos vamos a ver un episodio de mini mouse y bueno vamos a ver un vídeo donde mini se perfuma vale así que vamos a empezar vale está espero que les guste el vídeo por favor díganme los comentarios bueno vale 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 ahí se estaba vistiendo mini voy a censurar ahí no no quiero ver ahí no quiero ver no quiero ver no no voy a censurar por esta ahora va a venir desnudo así que no no diga nada esta esta mejor mejor que lo bailó lo baja y porque mejor va si no pasa el mini desnudo y no queda bien eso what the fuck le pasó a mí ni ahí en ese espejo que está ahí ese que está ahí no sé bueno vale 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 a ver a ver vale 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 qué rico lo tiene mini como de no sé de flores claro 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 vale vale sí sí huele a flores obviamente cómo no va a oler a flores huele bien hay agua pero ahí se le ve la colita no quiero que le vean bueno no no hagan eso a mí ni pobrecita maldito señor este lo va a quemar ahora no listo bien tal se talvaste se sabaste mini genial la fascinación vale vale lo conozco no yo la olí primero señorita pero cómo hablaba esto loco cómo va a hablar y cómo los zapatos se mueven y porque va a ser una historia una fantasía vale no 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 es real esto vale fai es un episodio vale 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 fascinación dice no y no estás mini en peligro es no oliendo como nunca vienen todos eh mira todos los peluches que vienen todos mira si vienen los peluches también pero no vienen los peluches eso eso huele apestoso dice vale porque mini se baña porque porque semana viene ahí ni porque se sucia no sé capaz que se sucia porque no quiere esos tipos se que ahí y todo el mundo se va loco no no vale ahí anda miki no no estás todas las todos hola miki como me veo te interesa como nunca antes loco no vale bueno bueno chicos díganme en los comentarios si ustedes quieren que grabe un episodio un episodio no un episodio no un díganme en los comentarios si ustedes quieren jugar eh eh a ver voy a buscar cómo se llama el juego espérenme a ver a ver a ver dónde está el juego a ver doom wise to die dos a ver díganme en los comentarios si ustedes quieren que lo jueguen bueno chau adiós chicos nos vemos así que mañana voy a grabar la noche la noche 5 de feedback miki 2 así que ya tengo los pato donas mira al patito acá a dice no lo ven ahí tengo a dice y el patito donar ve ahí está el patito donar y bueno chau